Gracias Katherine, contigo regresamos más adelante, son las 9 de la noche con 7 minutos 13 grados Celsius y mire lo que es el instinto de supervivencia de un joven elemento de la policía allá en Mazapil, Zacatecas, este hombre de tan solo 22 años, pues fue atacado junto con algunos de sus compañeros en el lugar en donde laboraban, atacado por elementos de la delincuencia, resulta que a todos sus compañeros lo mataron, pero él se hizo pasar por muerto para librar el tiro de gracia, es entonces como él en estos momentos se encuentra aquí en Saltillo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte, en un hospital de Saltillo, se debate un joven cadete de la policía municipal de Mazapil, Zacatecas, luego de que un comando armado atacara la base donde se preparaba, en el ejido Santiburcio, donde tuvo que fingir su muerte para que los pistoleros se retiraran. El joven ingresó a la sala de urgencias del hospital universitario, a donde fue trasladado por una ambulancia de protección civil de Concha del Oro, luego de que evaluaran su estado de salud como delicado. Alexis, de 22 años, alcanzó a relatar que durante la noche se encontraba en el cuartel ubicado en el ejido en mención, cuando de pronto, un comando armado llegó a bordo de varias camionetas. Los pistoleros secuestraron a cuatro elementos, mientras que a él le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo malherido en el suelo, donde fingió su muerte, para evitar que le dieran el tiro de gracia. Como pudo, logró pedir ayuda a su familia, y estos a su vez, llamaron al 911 para trasladarlo, de urgencia a Saltillo, donde los médicos lo reportan con la vida pendiendo de un hilo. Los galenos indicaron que Alexis presenta nueve balazos en varias partes del cuerpo, y que, debido a estas heridas, perdió gran cantidad de sangre, por lo que tendrá que permanecer hospitalizado por varias semanas. Trascendió, que esperan estabilizarlo para introducirlo a quirófano, y someterlo a cirugía, para corregir las heridas que presenta. La Fiscalía de Zacatecas, ya fue informada de la situación, y solicitaron la colaboración de Coahuila, para el monitoreo de la salud del lesionado. Para Telezócalo, Daniel Revilla.